¿Qué sensación tan extraña aquella que sentí al escuchar tu corazón? ¿Qué falsedad la que engaña a todos en aquel viejo salón? Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor Si no puedo escapar de esta llama que encendió mi cuerpo Yo ya no intento descubrir qué pasará Si prefiero morir que aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo lo llevo a por dentro Que me condenen a cien años Que me destierren si te beso Que me castigue a Dios si te eco Y grito a voces que te quiero Que me condenen a cien años Que me destierren si te beso Que me castigue a Dios si te eco Y grito a voces que te quiero Que me condenen, que me castiguen Que me destierren a Dios Que me condenen a cien años Y yo te tengo mi sentimiento Mi sufrimiento Te entrego todo lo que tengo Guardado aquí en mi corazón Lo que yo llevo por dentro Lo que yo llevo por dentro